Así fue captado el grupo de ladrones por la cámara de un celular en plena acción. Decenas de sujetos encapuchados arrasando y agarrando miles de dólares en mercancía de lujo, para luego salir huyendo, todo en cuestión de segundos frente a los ojos atónitos de empleados y clientes. El masivo robo ocurrió dentro de una tienda Nordstrom en el centro comercial Westfield en Canoga Park, al noroeste de Los Ángeles en horas de la tarde del sábado. Según las autoridades, el robo relámpago fue perpetrado por entre 30 a 50 sujetos que, armados con gas pimienta, confrontaron a dos guardias de seguridad. Los sujetos lograron huir en varios vehículos. Esta joven vivió un robo similar hace un año en la misma tienda y aprendió la lección. Siempre tener nuestras bolsas, to ourselves, porque no sabemos si alguien nos va a quitar algo. Y siempre estar con otras personas. Según autoridades de Los Ángeles, este tipo de acciones que han ido en aumento en los últimos meses están costando miles de millones de dólares a negocios y ahuyentando la clientela y a empleados. Muy asustadas todas. Hace un año Liliana Maldonado, empleada de una joyería, también sufrió un asalto relámpago. Un grupo de ladrones entró con machetes, masos y varillas a llevarse miles de dólares en joyas. Por política del negocio, ella y sus compañeras no intervinieron. Primeramente hay que protegernos, cuidar de nuestra seguridad y pues lo material no importa. El pasado martes en Glendor, California, otra tienda de artículos de lujo, también fue asaltada por al menos 30 individuos que lograron llevarse aproximadamente 300 mil dólares en mercancía. Este tipo de robos llamados por la policía como flash mobs, toman por sorpresa a clientes y empleados llevándose la mercancía que pueden. Joana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.